Banda, pues aquí andamos en un evento, andamos vendiendo ya boletos y aquí tenemos a dos suscriptores que compraron ya su boleto, banda, algún saludo que quieren mandar o algo? Un saludo para la banda del canal de PAPTIMK5, que andamos en el evento, comprando el boleto. Arre, ¿y tú, carnal? Un saludo a toda la banda. Arre, bandita, pues aquí mire, ahí pongan sus comentarios, decirle mucha suerte aquí a la banda, a los suscriptores que compraron boleto y pues aquí vamos a andar un ratito grabando, vamos a grabar un Jetta MK4 que está perrísimo, banda, cámara. Bueno banda, pues lo prometido es deuda, aquí estamos, vamos a grabar este GLI, también pues en Farenheim, ahí nomás para que vean hasta dónde, hasta dónde queda, está bajito, está, trae los rines que traíamos en la MK6, banda. Entonces, la neta, la neta, la neta, la neta, la neta, se me hace muy limpia. Trae aquí su jalóncito también, su LEED, este banda, la neta, está muy muy padre. Trae sus tapones de New Speed, su barra estabilizadora y pues como pueden ver ahí varios detallitos en amarillo. La neta, la neta, la neta, la neta, sí está bastante padre. Pues aquí les voy a hacer una toma en general. Sus asiguititos. Sus tapetes al 100, banda, no, está. Lo tienen, me platica el dueño, que lo tiene guardado casi todo el tiempo. Este, y que la verdad es su, es su joyita. Entonces, pues sí le creo la verdad. Acá, compa haciendo su chambita. ¿Cómo ven, banda? Ese sí es un camarógrafo profesional, no como yo. Ja, ja, ja. Como pueden ver, banda. La verdad, pues la verdad, por donde lo vean, por donde lo vean, el carro está muy, de muy buen trato, la verdad. Le cierro un poquito las puertas. Entonces, está poniendo de moda los amarillos, banda. Vamos a ver cómo, cómo nos va contra nuestro proyecto. Ahí vemos su frentecito enojado. ¡Ay, está enojado el carro! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Cómo ven? ¡Uh! Está muy perrón, la neta, banda. Está chingón. Me gusta. Bueno, banda, pues aquí no están haciendo el paro de prender las lucecitas. Para que se vea aquí el... ¡Ya vale! Anda, pues ya regresamos del evento. Ya andamos medio descansaditos. Ya nos echamos un taco. Este... Ya nos estábamos... La verdad, pues ya me estaba quedando dormido, pero... Eh... Se me olvidó que tengo que editar el video. Se los voy a subir. Pues ahorita, domingo. Eh... Iba a subir lo que grabé ayer. Ayer de la... De la... De la MK6. Pero mejor les grabo este evento para que... Eh... Como vieron en el video anterior del GLE y del Faringen. Del Bora. En esta ocasión, pues les... Les... Ya vieron el... Las imágenes de ahí del Jetta. Este... Del Faringen también. Entonces... Se me hizo mejor idea... Pues subir ahorita el Jetta. Este... Para que vean... He estado viendo muchos carros amarillos, banda. Entonces... Pues para que más o menos vean la idea que traigo. Este... Y pues a ver cómo va a quedar, banda. Ya quiero ver, ya quiero ver... Eh... La MK6. Ya la quiero ver pintada. No me puedo imaginar todavía cómo... Cuál va a ser mi primera impresión. Quiero grabarlo. Quiero grabarlo. La primera impresión cuando yo la había... Así pintada. Este... Quiero grabar mi... Mi... Pues cuál fue mi reacción. ¿Verdad? Mi verdadera reacción. Si me gustó. Si no me gustó. Si me... Eh... Más o menos. Si me encantó. Entonces... Bueno, banda. Eh... Como pueden... Como pueden... Pues como muchos ya saben, pues... Eh... Apóyenme con su like, banda. Suscríbanse. Los que son nuevos, por favor. Los que les gustan mis videos. Son videos muy caseros. Muy sencillos. Pero... No quiero perder... A lo mejor esa esencia de... De... Ahorita, por el momento. Seguir subiendo videos así... Caserones. Algo rápido. No muy... Este... No muy profesionales. Porque la verdad no... No sé... Nadita a editar. Entonces... Banda. Pues... Si pueden apoyarme suscribiéndose. Activan la campanita. Para cuando suba videos les llegue la notificación. Y pues dejen su comentario, banda. ¿Qué les gustaría? Si les gusta el canal. Si no les gusta el canal. ¿Qué me... ¿Qué agregarían? Este... Al canal. Y... Pues nada, banda. Saludos a toda la banda. Y ahí están luchándole ganas. Saludos.